Buenas tardes, vamos a felicitarnos todos por las jornadas de lucha realizadas en la presente semana. La movilización realizada en Tegucigalpa fue esplendorosa. Muy bien El Paraíso, muy bien Olancho, muy bien Comayagua, muy bien La Paz, muy bien Francisco Morazán. La movilización de San Lorenzo, una manifestación de fuerza y valentía. Y la acción en San Pedro Sula, no digamos. Cortés, Lloro y Santa Bárbara mandaron un mensaje de fuerza, voluntad y coraje de lucha. Las acciones para la presente semana, jueves y viernes, quedan de la siguiente manera. El jueves vamos a clases con nuestros alumnos, pero a la vez vamos a formar los Comités Pro Defensa de la Educación y la Salud Pública. El día viernes, vamos a hacer una acción de protesta en cada dirección departamental por las nefastas declaraciones de la señora Irma Lazo, directora departamental de Lloro. Y el sábado, se le sugiere reuniones a las diferentes plataformas departamentales. A todos los médicos y a todo el personal de salud a nivel nacional, el Colegio Médico de Honduras les reitera que seguimos con nuestras acciones en cada hospital, en cada centro de salud, en cada clínica periférica, atendiendo únicamente las emergencias y las áreas críticas. Al pueblo hondureño, reiteramos nuestro llamado a unirse a esta lucha por la defensa de la salud y la educación pública, dos derechos humanos fundamentales. Adelante, pueblo hondureño. Unidad, organización y lucha hasta la mañana.